Música Hoy nos encontramos en el Coliseo Municipal realizando el Mercado Campesino actividad encabezada de nuestro señor alcalde Jorge Mario Medina Galeano el cual ha brindado todo el apoyo posible y humano desde la administración municipal para llevar a cabo estas actividades tan importantes Recordar que los mercados campesinos son circuitos cortos de comercialización donde podemos acercar al productor y al consumidor en un tema de negocio justo de negocio realmente de calidad y con productos muy buenos Yo creo que para nosotros es muy 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 importante este espacio porque nos permite traer nuestros productos, mostrarlos de cierto modo a veces nos limitamos porque no tenemos a quien venderle porque no sabemos a donde llevarlos y el mercado campesino es una gran gran opción además podemos adquirir menos precios sabemos que necesitamos garantizar la seguridad alimentaria de nuestros municipios de nuestras comunidades y estos espacios son vitales para nosotros poder desarrollarnos Todo lo que nosotros producimos son buenos productos buenos sin contender nada de químico sin las semillas nosotros no somos nada en este mundo y es importante producir las semillas buenas y sin contender nada químico, natural Nuestro proyecto se llama Puro Cacao en el cual tomamos el cacao producido ahí en el territorio de San Antonio del Chamí y lo transformamos en chocolate amargo y chocolate dulce La idea que tenemos nosotros en el colegio es compartir nuestra identidad Hoy estoy en el mercado campesino un espacio que nos abrió la alcaldía para promocionar nuestros productos los invito a que visiten mi página arroba maya en mostacilla instagram y facebook y si antojen de muchas cositas que hago con mi corazón El mercado campesino nos ha abierto muchas puertas porque así damos a visibilizar nuestro producto y la gente va conociendo lo que producimos en la región o sea que todo lo que sacamos acá desde el producto, desde el café en finca hasta la tostión la hacemos nosotros los caficultores De antemano agradecerles a la administración municipal por gestionar este espacio para la visibilización de todos los productos no solo del café sino además de los demás productos del campesinado local Este espacio es ejemplo de eso mire como la gente que tiene emprendimientos de café que tiene productos desde la finca, desde su huerta que hay productos aquí de chocolate en el caso de Belén también con unos amigos del Algarrobo es una oportunidad para la gente del campo de poder comercializar su producto desde la base al productor final al consumidor final Hoy tuvimos el acompañamiento aproximadamente 38 o 40 grupos de personas donde hay que resaltar el acompañamiento de las asociaciones del municipio En general ha sido una actividad como ya lo decía encabezada por Jorge Mario Medina en compañía de la Fundación Solidaridad y con el apoyo de algunas otras instituciones para que pudiéramos realizar este evento que ha sido un éxito donde no solamente hemos tenido la venta de productos en fresco sino también transformados al igual que hemos tenido el acompañamiento de nuestros compañeros de la Casa de la Cultura con actividades como danza como música campesina a través de los diferentes procesos artísticos que se realizan en la Casa de la Cultura Un gracias fuerte a todos esos productores que se han metido en el hecho de poder ayudar a la gente también del municipio entonces se han visto beneficiados tanto los productores como compradores de esta manera pues es importante resaltar de que todos de la mano Mistrato sigue avanzando como lo dice nuestro eslogan y hoy sí que lo vimos hoy estamos avanzando hoy le dimos una nueva identidad al tema de la economía del municipio más adelante podremos decir qué pudimos a qué mover en temas económicos pero realmente mencionar que todos de la mano Mistrato sigue avanzando y vamos por muy buen camino muchísimas gracias Mistrato 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 Mistrato